Hola amigos, soy David de Animal TV. Hoy os voy a contar los 5 comandos imprescindibles que un perro debe conocer. O por lo menos, ya que no es obligatorio el adiestramiento de un perro, por lo menos conocer los 5 comandos que os van a facilitar muchísimo las cosas. Vamos allá, dentro vídeo. Vamos a ir con la primera orden imprescindible que debe conocer un cachorro o un perro. Da igual la edad porque esto se puede enseñar en cualquier momento a través de diferentes técnicas. Así que vamos allá, primera orden imprescindible. Uno de los comandos más importantes que debemos enseñar a nuestros perros es acudir a la llamada. De esta forma podremos soltarles tranquilamente en el campo. La mayoría en el parque, es donde soléis ir, pues es súper importante para tener una mayor seguridad que si le llamamos nuestro compañero de cuatro patas, volverá a nosotros. Primero debemos enseñarles su nombre y una vez lo reconozca incluiremos en el comando de acudir que puede ser cualquier palabra, como por ejemplo un ven o un vamos. Cuando nos mire tras decir en voz alta su nombre, le mostraremos el premio y cuando llega a nosotros, se lo damos. Es muy importante utilizar siempre el nombre para, en caso de que tengamos más perros, no acudan todos. También hará caso la llamada de personas dentro del círculo de confianza, como pueden ser nuestros familiares o nuestra pareja o amigos. Bueno, después del primer comando vamos al segundo comando, no menos importante y este, de verdad, es muy, muy, muy importante y os lo voy a enseñar. Vamos allá. Otro comando fundamental que nuestros perros deben conocer es la orden de quieto. Es muy útil, sobre todo para cuando necesitamos ponerles el arnés o la correa. También en caso de que se rompa la correa o se escape. Para enseñar a nuestro perro a permanecer quieto, lo más fácil es hacerlo desde una posición sentada o tumbada. Le pides que se siente, le pides un quieto, esperas unos segundos y le das el premio. Vamos al tercer comando imprescindible que debe conocer tu perro. Vamos allá. Tercero. También otro comando importante y que puede ser útil es el suelta. Nos sirve para cuando se meten algo en la boca que cogen del suelo durante un paseo o para que dejen de morder cualquier objeto que no queremos que se lleven a la boca. Para enseñarles este comando se practica con juguetes y bajo ningún concepto debemos abrirle la boca a la fuerza. Se le hace un gesto para que te den el juguete y les dices el comando. Siempre mostrándole un premio y si te hacen caso se lo das. Vamos con el cuarto comando imprescindible para que tu perro tenga una mínima educación. Vamos allá. Cuarto. Otro comando imprescindible que nos ayudará a proteger a nuestros perros ante posibles atropellos es el sentado para cruzar la calle. Sirve para que siempre paren en los pasos de cebra ya que aunque vayan atados a veces las personas paran pero ellos tienen un margen de correa que les expone ante posibles atropellos. Acordaros que hemos hablado de correas de un metro y medio, tres metros inclusive más largas. Para enseñarles lo mejor es pedirles un sentado al llegar al paso de cebra. Esperar a que pase el coche y después darle otro comando para cruzar. Lo repetimos en todos los pasos de cebra. Aunque no haya nadie. Y así el perro entenderá que no cruzamos si no le decimos el comando antes. Y vamos con el cinco comando imprescindible para que tu perro tenga una educación básica y podéis tener control en cualquier tipo de momento que necesitéis por X circunstancias. Vamos allá. Quinto. Por último, si somos de los que no queremos que nuestro perro suba a nuestra cama o sofá, podemos enseñarles a que bajen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es muy fácil. Cogeremos un premio, hacemos el gesto de señalar al suelo y a la que sale el dedo índice para el suelo, disparamos el premio al mismo lado. Si repetimos eso, llegará el momento en el que lo haga sin comida y cuando le digamos baja de ahí, por ejemplo, el perro baje. Y entienda que no tiene que subirse ni a nuestro sofá, ni a nuestra cama. Si repetimos eso, llegará el momento en el que lo haga sin comida y cuando le digamos baja de ahí, por ejemplo, el perro baje. Y entienda que no tiene que subirse ni a nuestro sofá, ni a nuestra cama. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Es un poco un vídeo un poco educativo. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, dejar aquí abajo un comentario fuerte, like, suscribiros a mi canal para que siga subiendo este tipo de vídeos y os ayude a todos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos.